1.100 tarjetas del mío recargadas con pasajes fueron entregadas a las primeras 110 personas en situación de discapacidad de Cali, quienes agradecieron el gesto pero también hacen un llamado a que la infraestructura de la ciudad piense más en ellos. Entonces me gustaría también decirle al alcalde que como le da la tarjetita al hijo, le da la tarjetita a la mamá porque la necesita, porque ella se transporta prácticamente con él, si no es con él no, entonces agradecido, la realidad agradecido con el alcalde, también diciéndole que cuando haga construcciones nos tenga en cuenta nosotros, porque no siempre hay que pedir una ayuda, siempre que haya una construcción, siempre que hagan las carreteras para las personas con discapacidad. Es muy difícil el trabajo con un niño en condición de discapacidad, entonces nosotros, esto para mí esencialmente y para mi hijo es una gran ayuda, es un gran apoyo. La inversión de la administración caleña para la mencionada apuesta alcanza los 300 millones de pesos, que se suman a las 272 ayudas de elementos para sus alimentaciones, expresó la titular de Bienestar Social. Esta tarjeta va a estar recargada con 252 mil pesos, los cuales equivalen aproximadamente entre dos y tres meses, las personas las van a poder utilizar de lunes a sábado y por supuesto deben hacerlo única y exclusivamente para atender sus citas médicas, sus tratamientos y para ir a capacitaciones. Por su parte el alcalde Armitas dijo estar tranquilo con la atención a dicha población. Esta alcaldía se ha preocupado siempre por los más débiles y esta es de la gente que más tenemos que ayudar, le quiero decir a usted que en la alcaldía todos los días nos preocupamos por darle empleo a los gente que tiene problemas de movilidad y de todas estas cosas, de verdad que me siento contento de poder dejar la alcaldía tranquilo por ese lado. Con esta contribución en lo que va del gobierno Armitas Cadavid, se han invertido 22 mil millones de pesos en la población con discapacidad.